¡Bien! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos una vez más en LEGO Star Wars, continuando donde lo dejamos en el capítulo anterior, que no se grabó, y lo tuve que grabar de nuevo, y ese es el problema, que ahora tengo que volver a repetir el mismo nivel, y aquí no era. Era el episodio 4, capítulo, no, capítulo 4, episodio, era el último episodio, ¿no? Simplemente un poco sí, el capítulo sí, ¿o no? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Bueno, ¿o no? Creo que no, ¿o sí? No, no, no recuerdo, episodio 4, episodio 4, capítulo 6, ¿no? Ay, no me acuerdo, hermoso, ah, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Hay un nivel de nave, perfecto, me encanta. Amo los niveles de la nave, pero en este momento estoy teniendo problemas con los vehículos que pasan por acá afuera. Pero bueno, es lo de mero. Ya lo voy a solucionar a un día de estos. Voy a tener que colocar unas cortinas gruesas porque se me ocurre grabar junto a una ventana. Pero es lo de mero. A ver. Eso es. No tengo que reventar nada. No, tengo que seguir hasta encontrarme con algo. Eh, cole, aquí estamos. Ya. Que es flojera porque solo me da tres bolitas y tengo que reventar por cosas. Así que tengo que erogar una. ¿Dónde está? Aquí está. Estoy reventando estas dos que quedan acá. Bueno, destruyo, reviento, como uno quiere decir, ¿no? A ver, ¿se me deja tranquilo usted? Eso es. Y ahora se abre. Sí, debería. Eso es. Ah, bueno. A ver. Aquí no tengo que hacer nada especial. No. No. Aquí estás. Vale, vale, vale. Reventamos uno. Y cogemos otra y liste estas. Uno. Y dos. Y tres. Y listo. Ya lo tengo todo. Vamos a coger las bolitas. Aprovechando ya que estoy. Listo, listo, listo. No tengo que reventar nada más, no, por lo que veo. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para esta cosa de aquí. ¿Cómo morí? No sé. Bueno, no importa, me voy. Algo, algo, nada por aquí, nada por allá. Ah, aquí. Ahora necesito más bolitas, espero no tener que retroceder a buscarla. No, porque aquí tengo, ¿verdad? Para coger más. Es lo bueno. Vamos, por favor, rápido. Me gusta hacer esto nivelar rápido. Ya que si esté en una guerra sería lo lógico, ¿no? A ver, nos queda uno. Eso es. Ahora nos vamos. No, mentira. Ah, sí. Ok, aquí. Tengo que hacer de nuevo lo mismo, así. Estos niveles son bonitos, pero demasiado repetitivo. Hacer siempre lo mismo. Una y otra vez. Pero bueno, no importa. Lo bueno es que se hacen rápido. Bueno, no fue bueno explotar, pero es lo de menos. Ahora, ¿en dónde? Aquí está. Uno. Dos. Y ahora el tercero y tengo que ir a coger más. Bueno, bastante fácil. Súper fácil. Demasiado fácil diría yo. Pero bueno. No me quejo. Es un juego de Lego. Tampoco espero complejidad. A ver. Uno. Vamos para atrás. Dos. Y tres. Eso es. Ay, no. Por favor. Ahora sí. ¿Qué es esto? Ay, ay. Ay, madre mía, ¿no? ¿Cómo? Voy a tener que luchar contra él. Supongo, supongo, supongo. Sí. Ahí puedo girar. Qué bien. Bueno, esquivar, mejor dicho. Ah, pero cuando esquivo la pelota, con esto se hago todo el rato lo mismo, ¿no? Ya, derreteo uno. Al Darth Vader no me puedo dar. Supongo que él está en el medio, ¿no? Oye, pero si destruirlo ahorras dos naves, ¿por qué me vuelven a aparecer? Claro que sí. Me encanta. Ay, ay, ay. Qué lindo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo una bomba. Tengo que tirarla acá, ¿no? Bueno, supongo que primero será destruir esto. Ay, no. Bien, soy un vídeo auténtico. A ver. Eso era. Ahora, ¿ahora qué le tengo que hacer? Ahora, ¿qué le tengo que hacer? Y ya está. Y eso es. ¿Y ahora qué? En teoría debería tirar otra bombita, pero bueno. Creo, ¿no? Creo, ¿no? Ah, no. Ya es esto. Perfecto. Hermoso. Y explotó. Ay, pobrecito. El chugui. El chugui. El chugui. Bueno, no tan perfecto como lo esperaría. Y ya está. Ya terminamos la historia. Por fin. Ahora viene el siguiente episodio. Uh. Cinemática. Mira el chubi, me encanta, ay pobrecito el desgarrón atrás, mira el infiltrado, que hermoso, me encanta, y lo pillaron. ¿A dónde crees que va, no? Mira el chubi, me encanta el chubi, en especial cuando le ponen los cascos si no les cae. Pero bueno, terminamos este episodio, no, todavía no, voy a ver unos trajes, vamos a ver qué personaje puedo comprar y a ver si logro completarlo todo. No, el juego es 100%, pero sí tener todos los personajes, no, poquito no, al menos. Bueno, vamos allá, cuál puedo comprar, a ver, avancemos, avancemos. 36, mira mi ojos sin plata, no, ya no puedo más, pero bueno, al menos tengo a Shaq, Shaq, no sé si sería Shaq o Shaq. Pero bueno, no tengo más que hacer, lo dejamos hasta el próximo capítulo, que será el episodio 5, capítulo 1, o al revés, no, a ver cómo dice, dice episodio. Sí, ya, el episodio 5, capítulo 1 sería el próximo, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos hasta la próxima, chao, chao. Chao.